Bien, señoras y señores, muy buenos días para aquellos que se integran en estos momentos a Matinal. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Con esa vista nosotros recibimos a Geraldino González y Domingo del Pilar. Recibimos a Rafael Hidalgo, alcalde del municipio de Azoa y presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Buenos días y bienvenidos a Matinal. Buenos días, Domingo, Geraldino, a todo el pueblo dominicano, a toda la municipalidad del país y sobre todo a mi querido municipio de Azoa y Compostela. Así es. Tenemos las expectativas para el 16 de agosto. Hay temores, hay gente que teme que corra la sangre ese día por los antecedentes que ha habido en ese sentido. Y más luego de que el PRM, el partido reformista, anunciaran el rompimiento de la regla de oro o que no van a cumplir con ese rigor que había sido establecido en los últimos años. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes se hacen en torno a ese día? ¿Qué medidas han dispuesto para evitar que esos temores se hagan realidad? Sí, precisamente nosotros apostamos desde la Federación Dominicana del Municipio a que todo transcurra en armonía y en paz. Y decirle al país, sobre todo a los concejales y a los alcaldes y alcaldesas y directores de juntas y de distritos municipales y directoras, que el 16 de agosto no termina el país y que la gobernabilidad no puede estar supeditada a una elección de un presidente de sala capitular. La gobernabilidad está en juego cuando los procesos que tienen que desarrollar los actores fundamentales de la municipalidad, que son alcaldes, alcaldesas, regidores y regidoras entran en contradicción. Donde termina el mandato que le da la ley a los alcaldes y donde termina el mandato de la ley que le da a los regidores. No obstante, hay una tradición que ha dado su fruto luego de las amargas experiencias, que es la llamada regla de oro. Y nosotros estamos apostando a que todas las fuerzas políticas pongan de su interés y su empeño para evitar mayores ruidos en la selección de los presidentes de las salas capitulares de los distintos municipios del país, porque entendemos que es una fecha sagrada, solemne, donde cada pueblo, cada municipio va a recibir su nueva autoridad electa. En el caso donde hay nuevos, que hay 105 alcaldes nuevos y reelectos, donde hay una cantidad importante también de alcaldes que fueron reelectos. Nosotros apelamos todavía a que apostamos a que el partido revolucionario moderno y la demás fuerza política que se oponen a seguir con esta tradición puedan reflexionar en lo que queda de camino. No obstante, hemos dispuesto orientados a los alcaldes y alcaldesas, a los concejales y concejales, para que tomen la medida interna de lugar, de manera que el orden y la seguridad estén garantizadas para ese día. Ayer nuevamente el PRM reiteró que van a buscar la presidencia de las salas capitulares que no van a aplicar la denominada regla de oro. Entonces parece como que ya es algo que no tiene vuelta atrás por lo que ellos han manifestado. Frente a esa situación, ¿qué ustedes garantizan? ¿Qué ustedes pueden decir? Nosotros ya quisiera hablar como miembro del Comité Central y parte de la comisión del que designó el Comité Político a los fines. Nosotros estamos llamando la atención sobre ello y queremos darle un consejo al PRM. Las fuerzas aliadas, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD garantizan ese bloque por sí solo 110 salas capitulares y ya se hicieron. ¿110? 110. ¿De 158? Sí, por sí solo el bloque completo aliado. Y el Partido de la Liberación Dominicana junto con el PRD unos 80 y tantas. De manera que nosotros, el PRM garantiza y sus aliados por sí solo 31. Entonces, si estamos apostando a que se respete la tradición de la regla de oro, ¿por qué embarcarse en un proyecto que puede terminar abortando lo que ellos andan buscando y terminar perjudicándolo? ¿Por qué no dejar que la tranquilidad y la armonía se expresen tranquila y que la mayoría que sufragó a favor de que una determinada coalición de partidos gobernara en los municipios, eso sea lo justo y sea lo que realmente se aplique el próximo 16 de agosto? Yo creo que siendo, particularmente nosotros siendo el PRM, no apostáramos a la confrontación porque una acción trae una reacción y yo creo que es la coalición que gobierna en la República Dominicana y en este caso en los municipios, tiene mucho más posibilidad de ofertar que de recibir oferta. Por lo tanto, que ese camino nosotros entendemos que debe ser cerrado por ellos porque por ese camino no le va a ir bien. ¿Qué significa eso de ofertar y recibir oferta? Bueno, es que las salas capitulares se eligen por un año. Usted puede sorprender ahora, pero y luego. Usted tiene que esperar una reacción y que la coalición que gobierna también, entonces, le dé una respuesta y aplique. ¿Por qué? ¿Por qué qué método puede aplicar un partido para torcer la voluntad en las salas capitulares? Entonces, yo creo que la coalición que gobierna en términos municipios tiene mayor capacidad operativa que la oposición, de manera que nosotros aconsejamos a que sigamos con la tradición. Hablaba con Víctor de Aza, que es parte que ahí lo vi en la rueda de prensa, sobre ese sentido el viernes pasado, porque él era una de las personas que apostó en el pasado a que se mantuviera y fue uno de los ideólogos de las reglas de oro. Entonces, nosotros entendemos que ese debe ser el camino. Y otra cosa que advertimos, si no hay respeto al pacto de las reglas de oro, entonces, no habrá tampoco, esperamos que no tengan entonces acceso a las diferentes negociaciones en el orden político que se van a hacer en la República Dominicana. ¿Ustedes han pedido asistencia al Ministerio de Interior y Policía para cuando se vayan a celebrar esas diferentes sesiones? Es un tema de orden público. Nosotros creemos que la Policía Nacional, a través del Ministerio de Interior y Policía, debe tomar las medidas que entiendan necesarias en función de garantizar el orden público donde quiera que se vaya a desarrollar una actividad de carácter público, como son estos eventos. Ahora bien, nosotros estamos instruyendo a los alcaldes y a las alcaldesas para que en las diferentes salas capitulares se mantenga el orden y que sea garantizado por la misma Policía Municipal y el Cuerpo de Orden de Seguridad, tanto que tienen los regidores como que tienen las alcaldías. Se ha hablado de la posibilidad de hacer un llamado a que no se vaya armado ese día a las salas capitulares. ¿Ustedes le han hecho ese llamado a sus alcaldes? Se lo hemos hecho a los alcaldes y a los regidores. Eso es innegociable. Nosotros estamos instruyendo para que no se permita que ningún regidor, regidor, alcalde o alcaldesa o ciudadano o ciudadana penetre armado. Eso es en los recintos y en las afueras que regularmente se... Las afueras ya sería un asunto de control público, pero dentro de los ayuntamientos estamos llamando a que no se permita, que nadie penetre armado, porque no hay razón tampoco para ir armado. Es un evento incluso patriótico, un día importante para la República Dominicana y que nosotros ninguno podemos empañar con acciones que realmente riñan con la tradición. Hidalgo, en este último mes han salido a relucir en diferentes ayuntamientos del país acciones de regidores que han planteado que se les pensione. ¿Eso es correcto o es ilegal? No, porque realmente el camino de las pensiones, del régimen de pensiones está definido por la ley. Ahora, nosotros lo que entendemos es que puede haber justicia en el sentido de que un ciudadano o ciudadana, en este caso un regidor, merece una pensión, pero no lo pueden hacer las salas capitulares, porque no le confiere, la ley no le confiere esa facultad. De manera que nosotros como federación ya nos hemos expresado en ese sentido y no hemos sumado a los diferentes estamentos, a la misma Secretaría General de la Liga que se ha expresado en contra de esa disposición o de esa acción, pero lo han magnificado porque si hay 155 ayuntamientos, en este caso ya habrán 158, y eso solamente ha ocurrido en 4 o 5. Nosotros entendemos que es una práctica que realmente es muy baja en estos momentos en las salas capitulares de la República Dominicana. Pero además de a la par con las pensiones y jubilaciones, también se han provocado aumentos de sueldo. ¿Ustedes han bajado alguna línea en ese sentido? Sí, sí, se ha instruido. Incluso hoy hay otra reunión de la Secretaría de Asuntos Municipales con los regidores y regidoras en el sentido para ratificar ese llamado. El PLD ha ido más lejos en el caso del PLD, y creo que el PRD también lo ha hecho, y el mismo PRM ha advertido de las posibles expulsiones a los regidores o regidoras o alcaldes o alcaldesas que se sumen a esta práctica. Hidalgo, a propósito de que en el Partido de la Liberación Dominicana, en el Comité Político, se utilizó una especie de división salomónica de las presidencias de los bufetes para, al menos en la Cámara de Diputados, se alternó y ya se señaló, de hecho, quienes ocuparían la presidencia de la Cámara de Diputados en los próximos cuatro años. ¿No pudiera ser esa una fórmula a utilizar en los cabildos, como ya que se quiere desoírlo de las reglas de oro, pudieran darse este tipo de negociaciones, este tipo de reparticiones en algunos cabildos? ¿Tiene conocimiento de que se esté haciendo? Sí, yo creo que esa es una buena fórmula. Hay ya muchos reportes, tenemos reportes de muchos ayuntamientos que han estado practicando esa fórmula. ¿Le señalar desde ya quiénes serían los presidentes para los próximos? Sí, los mismos concejales, en el caso del bloque Progresista y el PRD, se han estado produciendo ese tipo de fórmulas rotatorias en donde cada uno de los regidores que tienen el deseo y que tienen la aspiración de ser presidente de sala capitular ya han pactado los cuatro años del periodo y uno le toca al PLD, otro al PRD, otro al PTD, de acuerdo a la diversidad de composición de los partidos del bloque Progresista en la sala capitular y nosotros entendemos que esa es una buena fórmula porque son cuatro años y si hay más de seis regidores, siete, diez, es una fórmula que garantiza que haya una mayor participación y fluidez en la presidencia de las salas capitulares. Ustedes como federación tienen el informe de dónde son los puntos más neurálgicos, los puntos en los que se pudiera ver mayores posibilidades de incidentes que no tengan probablemente seguro cuál va a ser la elección. Ustedes tienen algunos puntos ya ubicados. Hasta ahora se pueden producir, diríamos, el nivel de contradicciones pueden surgir más en los ayuntamientos de mayor tamaño y eso tiene que ver también porque las cuotas de regidores asignadas tanto en el caso del bloque Progresista como en el caso del PRM fue más diversa. Es decir, había mayor interés de que la cuota de los partidos políticos fuera representada en los ayuntamientos, en el caso del ayuntamiento de mayor tamaño, pero nosotros entendemos que ahí también debe primar la sensatez y la armonía y sobre todo que se aplique la regla de oro de la gobernabilidad para bien del país y para bien de la municipalidad sobre todo. ¿Los recursos que están recibiendo los ayuntamientos en este momento los reciben directamente o a través de la liga? No, no, directo a través de la tesorería. ¿De la tesorería? Sí, están consignados en el presupuesto de interior y policía. ¿Qué papel juega la liga? La liga es un órgano técnico de asesoramiento, técnico financiero de los ayuntamientos y de asistencia técnica y en muchos casos también de asistencia financiera para algunas solicitudes que hacen los diversos ayuntamientos de la República Dominicana y los distritos municipales. ¿Ustedes como federación trabajan en combinación con la liga? Sí, estamos trabajando en coordinación con la liga y con diversas instancias del gobierno central. Hoy más que nunca hay una alianza estratégica entre lo que es la liga, FEDOMU y la asistencia del gobierno central, tanto con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública, la Dirección de Presupuestos, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Dirección General de Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Hacienda, entre otras instituciones que son el Ministerio de Interior y Policía, que son determinantes de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, el Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Y la Cámara de Cuentas? ¿Qué papel juega? Porque cada cierto tiempo la Cámara de Cuentas hace algún tipo de auditoría a los cabildos y le da a conocer a veces que hay una deficiencia en el manejo administrativo, pero además hoy le hace una advertencia a los regidores, alcaldes electos para que depositen las declaraciones juradas, tanto los que salen como los que entran. ¿Cuál es el rol que tiene legalmente la Cámara de Cuentas en cuanto al funcionamiento de los cabildos? Es el organismo que está de orden externo, que audita todas las instituciones del Estado, en este caso de los ayuntamientos. Es realmente para nosotros hacer un llamado a todas las instancias de los municipios y de los distritos municipales a que cada día más acerquemos nuestro accional en las diversas operaciones que se realizan desde los ayuntamientos a los lineamientos administrativos y de orden de control de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y a eso nosotros apostamos desde la Federación Dominicana de Municipios. ¿Hizo usted su declaración jurada ya? Sí, está depositada. ¿Usted tiene que hacer dos, una con motivo de haber culminado un periodo y una nueva o es la misma? Nosotros recientemente, de acuerdo a lo que se dispone la ley, la misma declaración que acaba de dar doña Lice Lomarte de Barrio, tenemos que volver a hacer la declaración porque culminamos un periodo e iniciamos otros. Hidalgo, ¿qué por ciento del presupuesto participativo están utilizando los ayuntamientos para las comunidades? Eso es diverso. En muchos casos, lo que se determina es que el 40 por ciento del presupuesto de inversión para el año que manejan los ayuntamientos ser estrictamente dirigidos para presupuestos participativos. Ahora bien, habemos muchos ayuntamientos que aplicamos mucho más porque es la mejor forma de gobernar con la sociedad y con el pueblo. Entonces, creo que es una garantía también de que la representatividad de la cual ostentan los alcaldes y alcaldesas esté realmente sustentada en las aspiraciones de su pueblo es aplicar el presupuesto participativo. Claro, hay obras que ya son, diríamos, de mayor cuantía, de mayor impacto que sí se requiere hacerlo ya por la vía directa normal de inversión sometiéndolo a través de las salas capitulares. Pero en la mayoría de los casos se está aplicando ahora más 108 ayuntamientos de la República, 123 ayuntamientos están aplicando presupuesto participativo y apostamos a que cada día más podamos invertir mucho más recursos hacia ese importante instrumento de presupuesto participativo en la ley 176-07. ¿Y por qué si esos 123 lo hacen, los otros no lo hacen? ¿Es opción de ello o es una ley? No, es una ley, es obligatorio. ¿Y entonces? Se está acompañando, cada día más se van sumando y van haciendo conciencia diversas instancias de los ayuntamientos y nosotros seguimos desde la Federación Dominicana de Municipios aportando a que sean todos los ayuntamientos. En estos momentos nosotros acabamos de terminar todo un ciclo durante tres meses de asistencia técnica y de orientación específicamente a los alcaldes electos y una de las cosas que más énfasis le hicimos es el carácter obligatorio de la aplicación del presupuesto participativo en las instancias municipales. ¿Ustedes están recibiendo actualmente qué por ciento del Estado? Es alrededor poco menos de 4%. ¿Poco menos de 4%? ¿A pesar de que la ley establece un 10? Un 10. Sí, es realmente difícil. Nosotros aspiramos a que sobre todo, no solamente se nos aplique mayor presupuesto en la asignación presupuestaria, sino que, por ejemplo, en el área de impuestos que son de vocación municipal puedan ser traducidos para que sean los gobiernos locales quienes manejen esta parte y tener mayor disponibilidad de recursos para hacer muchos mejores servicios en sus municipios. Y no será que, en virtud de que los gobiernos del Poder Ejecutivo generalmente hacen muchas obras que corresponden al asunto municipal, le viene como una compensación por lo que es... Aunque no reciban los recursos, reciben ayuda de asfaltado de caña, de construcciones... Sí, realmente nosotros tenemos que reconocer que a través del gobierno central se hacen obras que impactan en el territorio. Ahora, ¿a qué apostamos? ¿Qué esperamos? Que cada día más esas obras puedan ser en coordinación y a través de los planes municipales de desarrollo de manera que pueda ir descargando lo que es la agenda municipal que la población espera de sus alcaldes. Pero nosotros queremos reconocer públicamente la gran colaboración en diversas instancias del Poder Ejecutivo que recibimos los ayuntamientos, especialmente en esas obras de asfalto y una serie de obras que realmente se van desarrollando y que impactan en el territorio. A propósito de agenda municipal, me gustaría saber qué hizo Rafael Hidalgo en los últimos cuatro años en Azoa por el municipio de Azoa y qué ha prometido hacer, qué le falta por hacer para los próximos cuatro años. Fíjense, nosotros realmente en el periodo pasado que concluye el 16 de agosto, el primer tema que nosotros quisimos sacar de la agenda pública de nuestro municipio es el tema del destino final de los residuos sólidos, la recogida de basura. Dejamos de que sea un tema de la agenda diaria de los ciudadanos. ¿Se resolvió eso? Nosotros tenemos más de un 95% resuelto ese problema y controlado. Apostamos ahora a controlar en estos cuatro años en ese tema el destino final y para ello tenemos hace más de dos años un acuerdo que estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y la cooperación japonesa, la YICA. Y en ese sentido ya en los próximos días vamos a recibir una donación importante para nuestro municipio, para el manejo del destino final del vertedero, de equipos importantes como bulldozer y equipos pesados y camiones y el asesoramiento de técnicos japoneses. Y hemos enviado a los técnicos del Ayuntamiento de Azoa y del Ministerio de Medio Ambiente de nuestra provincia para que estén debidamente capacitados y sirvan de orientadores e instructores a las personas que van a estar en el vertedero de Azoa porque esa es una gran tarea que nosotros hemos aportado. Resolver el problema de la basura, ahora tenemos que resolver el destino final. ¿La recolección está en manos privadas o está en manos del Ayuntamiento? No, en manos del Ayuntamiento. ¿Y el destino final tienen contemplado dárselo a alguna empresa? No, no, nosotros estamos creando las capacidades a través de una mancomunidad que también se han sumado otros municipios cercanos al vertedero y distritos municipales para que eliminar la cantidad de vertederos que hay en la provincia de Azoa. Creemos que esa va a ser una experiencia importante. En esta semana se está haciendo ya la licitación por parte de la YICA de la compra de esos equipos y eso realmente va a ser una noticia muy aliciente y muy importante en nuestra administración municipal. Otro aspecto que hemos hecho a través del presupuesto participativo, pudimos llegar a la mayor parte de los barrios con la construcción de aceras y contenes. ¿Qué posibilitó eso? Que cuando se inició el plan de asfalto del Ministerio de Obras Públicas, nosotros tenemos más de un 70%, 80% de los barrios de Azoa asfaltados. Aún hoy se siguen asfaltando los diversos barrios que faltan y todos los distritos municipales, más de un 90% también de nuestros municipios, están asfaltados. Una parte importante de nuestra gestión fue desarrollar obras de infraestructura en el orden deportivo para garantizar que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, tengan acceso a actividades recreativas y sanas. En ese sentido, en el primer o segundo año de nuestra gestión estuvo por allá Don Percio Maldonado, inaugurando la única cancha de tenis que se ha construido en esta región para la práctica de esa importante disciplina deportiva, entre otras obras. También en el orden financiero hemos logrado que en la mayor parte de nuestra gestión estemos dando la regalía pascual sin la necesidad de recurrir a préstamos a través del banco de reservas. El tema de capacitación lo hemos trabajado de manera extraordinaria. El próximo domingo 14 vamos a graduar 580 jóvenes, con lo cual en estos seis años vamos a llegar a la cifra de 4100 jóvenes graduados en esta gestión, lo que realmente habla muy bien de la orientación que hemos dado a nuestra política dirigida a los sectores más vulnerables. Rafael Hidalgo, muchísimas gracias. Síndico, alcalde del municipio de Azoa, presidente de la Federación Dominicana del Municipio. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Bueno, muchas gracias, Meralino, y muchas gracias, Domingo, y a todo el medio Telemicro, y que Dios bendiga siempre a ustedes y al pueblo dominicano. Gracias a ustedes, amigos, continúen con la programación regular de Telemicro Canal 5.